¡Atención! El siguiente programa utiliza hipervínculos. Prepare su lector de QR, encuadre la cámara del teléfono con los códigos que ve en pantalla y acceda a más información a través de Internet. ¡Muchas gracias! Los juguetes se están volviendo mucho más tecnológicos porque los chicos son más tecnológicos. En ese contexto surgen nuevas ideas como la robótica educativa. Bueno, José Luis, contanos qué es la robótica educativa. Bueno, mirá, la robótica sabemos así en general que son mecanismos que tienen un cerebro que admite ciertas interacciones con el ambiente, pero eso es un robot. El robot aplicado a la educación es ya una cosa que está pensada para involucrar a los chicos en la tecnología con una finalidad muy positiva en sus aprendizajes. Todo eso conlleva una conjugación de mecánica, física, informática, arte, porque hasta se trabaja en cosas de arte. Bueno, es tanta el área que abarca que al chico le abre un horizonte, un panorama en lo que hace la tecnología que no hay otra materia que le dé todas esas cosas juntas. ¿Cuáles te parecen que son los beneficios en los chicos? Bueno, desarrollo de la creatividad, motricidad fina, desarrollo intelectual en general, introducción a la tecnología como ya lo habíamos hablado, después el hábito de trabajar en equipo, el aumento de la confianza en sí mismo, porque yo he dado clases desde chicos de 5 o 6 años hasta adultos y es increíble que hasta un adulto que está construyendo un robot, que en teoría debería seguir una línea negra, lo arma, lo programa, aprieta el botón y el robot sale siguiendo ese caminito y dice, anda, y lo hice yo, y estamos hablando de un adulto. Un chico se muere, se muere porque no lo puede creer, también, es más, los chicos están ya naciendo más con esta tecnología, pero es tal la alegría que les da eso, ver funcionando lo que hicieron, que no quieren dejar la clase de robótica, no se quieren ir. Vienen los padres a buscarlos y no, no, no. Quieren seguir con clases de robótica todo el día. Contanos un poco qué robots se hacen acá, qué cosas pueden encontrarse los chicos. Bueno, lo primero que hacemos es empezamos con mecanismos básicos, con unas reducciones de engranaje para que un vehículo pueda tener fuerza, pueda tener velocidad. Después a ese mecanismo de fuerza, por ejemplo, le ponemos una palanca y si en vez de la palanca le ponemos una pala, tenemos un mecanismo que mueve una pala mecánica que baja, sube y si esa pala está montada en un brazo, que hace lo mismo, podemos hacer que todo el brazo con la pala baje, sube, pueda cargar algo y después para que pueda recoger un obstáculo en el medio del camino. Y después se van haciendo cosas cada vez más complejas de forma gradual. ¿Cómo se les enseña a los chicos esto? ¿Es muy compleja la programación? ¿Cómo se va bajando este conocimiento? Mirá, no es complejo. Es complejo si yo te digo programar un robot como el humanoide y hacerlo andar. Es complejo. Pero primero van empezando en forma gradual, cosas sencillas. Primero con un plano. O con un robot ya, o un mecanismo como muestra. Ellos van aprendiendo a interpretar planos, miran un lado de la cosa y comienzan a imaginarse lo que hay detrás de lo que ven, que eso requiere cierta habilidad y la van adquiriendo. Y después en programación, lo primero es muy sencillo, son lenguajes gráficos, porque hay dos o tres lenguajes que utilizamos de acuerdo a la edad de los chicos y van aprendiendo cosas básicas, elementales. Que el robot se mueva para un lado, que el mecanismo se mueva para otro y de a poquito vamos incorporando sensores para que el objeto, el robot en sí, reconozca algo más oscuro o reconozca algo más claro, que pueda seguir una línea. Lo interesante es que a veces vienen con ideas que nacen de una referencia mía. Cuando ven una pala mecánica en la calle, fíjense cómo trabaja, qué articulaciones tiene, si tiene un pistón hidráulico, dónde está apoyado, cómo hace para levantar el brazo, cómo hace para bajarlo. Observen, miren, vean en su casa qué cosas tiene movimiento. Imagínense cómo las harían. Vean un crique, cómo funciona un crique para levantar una rueda de un auto. Y yo me vuelvo loco cuando viene un pibe con un boceto y dice yo quiero hacer esto, y era una especie de tijera como la de un crique, poner abajo un vehículo y arriba le hacemos un avioncito. Entonces cuando el vehículo se mueve, que esto se extienda así y el avión haga como que despegue. Lo hicimos y funcionó. El vehículo avanzaba y el avión parecía que iba despegando. Eso me enloquece, que ellos realmente se concienticen de eso, investiguen, hagan, que la clase de robótica no termine acá, que sigan sus cabecitas y sigan dando vueltas cuando están fuera de la clase. En este club de ciencias nos podemos encontrar con diferentes tipos de robots que tienen diferentes tamaños, hacen distintas tareas y están pensados para diferentes edades. El robot ese amarillo es marca Nexus, es chino. Este en particular tiene doble tracción, tracción en dos ruedas. Nos permite, con una placa tipo Arduino, porque está basada en Arduino, hacer toda una gran variedad de programación, porque tiene opciones de ponerle sensores ultrasonicos para detectar distancia, reconocer objetos. Están, digamos, programados para que a cierta distancia ya encuentre un objeto y busque una vía de escape. Tenemos otro de los robots que se mueve de una manera muy particular, que tiene una serie de rodillos. Ese es el Nexus 4WD, cuatro motores que traccionan con ruedas omnidireccionales. La principal característica es que se puede desplazar en cualquier sentido, adelante, atrás, en diagonal, de costado. Es una gran virtud para moverse en espacios reducidos. Después hay algunos robots que no son tan pacíficos. ¿Tenés, por ejemplo, una serpiente? Ah, bueno, bueno. Esa serpiente está ideal para sustos, ¿no? Porque uno parece que está ahí quietita, lo sumo, mueve un poquito la cola, pero tiene un sensor ultrasonico que detecta cuando hay un objeto a cierta distancia y ahí ataca. La tecnología hoy, en todos los trabajos, parece que es primordial, es algo que está en todos lados. ¿Te parece que todo este acercamiento les puede llegar a servir a los chicos para después, en el futuro laboral, por ejemplo? Sí, totalmente. Totalmente. Está demostrado que si vos, un chico de primaria, le acercás a este tipo de actividades, no tiene que ser exclusivamente robótica locativa, pero si vos le acercás cosas con tecnología y no solamente el celular o algo que ya está hecho o un juguete ya hecho, sino que ellos puedan meter mano y hacer, los va orientando hacia la tecnología. ¿Te ayuda a pensar distinto la tecnología? Sí, totalmente. Totalmente. Te abre la cabeza, no tenés límites en lo que vos querés hacer. Tenés que reconocer que hay cosas que son difíciles y que cuando un chico quiera ser un bípedo o un humanoide y quiere que se mantenga erguido y hay muchos principios de física que tiene que superar y tiene que comprender y si es un chico chiquito y dice, no se queda parado y no se mantiene, ¿cómo hago? y bueno, tenemos limitaciones de acuerdo a la edad del chico y tiene que ir adquiriendo secuencialmente habilidades. Yo no puedo sacarte de un triciclo y subirte a un Fórmula 1 porque lo pisás y te mataste porque eso requiere un karting, otro auto un poco mejor, toda una secuencia como en toda la vida. No te podés tirar de cabeza algo que no estás preparado, pero este es un camino justamente que te va preparando hacia eso, te va preparando hacia un futuro que hoy decimos que el futuro son los robots. Hasta un robot que hace cirugía, un robot que es un brazo que se mueve en el espacio para reparar una nave, en agricultura, en todo, en la mecánica, en la industria automotriz, dentro de 10, 20 años. ¿Cuándo hacer el desafío para estos chicos de hoy? No lo sabemos, pero tenemos que dar las herramientas para que puedan adquirir esos futuros conocimientos. y y y y y y y